Yeah, yeah, yeah. Que ya vén. SuperDrop Rolloho, Logos Love Super Flow, Monto Show. Ready Now! Travel on, del Camp Nou Super swag, really fun Pilla el pack, tengo cash No me importa, lo demás Efectivo pa' gastar Ginerito para Juan Tengo plan, en la France I force one, super stupid Iron Man, Gutan Klan Yo sé que soy super stupid Pero lo que tú eres es groupie Yo sé que soy super stupid Pero lo que tú eres es groupie Super fan, metal trash Soy Slash, Ozzy Osbourne Metallica, Metallica Con la guitarra, va a imitar Tú mi tag, tú mi tag En mi ciudad, iluminar Me llegan multas todas las semanas Me chupan la polla Los monstruos de cuadra Aunque tus sombreros van la bus Demán a mesa la rota Do my game Super dope, rollo ho Logos low, super flow Mundo show, ready no Travel on, del Camp Nou Super swag, really fat Pilla el pack, tengo cash No me importa, lo demás Efectivo pa' gastar Ginerito para Juan No sé hablar, no sé inglés Pilla tres, Falcon Cres ¿Qué te crees? ¿Qué no lo ves? Estúpid mes Sí, sí, sí El rapper del mes Es brasileña La hablo en portugués Sí, sí La hago un francés Le hago seis Esa bach mode No soy inglés La play Seminudes Seminudes Tenía globo Ahora tengo Uber No tengo chorbo Tengo chorba La tengo gorda Tú quita que estorbas Tengo un francés 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 Gracias.